Hola, Sila Cebolla. Y nada, aquí ando en mi casa, pasando la cuarentena como todo. Mi tiempo lo estoy dedicando a mis estudios y a mi música. Escuchando algunos temas de mi nuevo disco, que se lanzará cuando todo esto termine. Como no escucho a Javivi Remi, que se hizo saber que se lanza el Tres de Abril por la situación que estamos pasando. También escucho algunos de mis temas, que ya habréis podido escuchar en Youtube, como Javivi y mi locura. Javivi, Javivi, mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti. Javivi, Javivi, mi corazón a ti te llama, tú lo haces a ti. Pues nada, mi gente, espero que esta situación todo pase. Y para eso hay que cumplir las normas y quedarnos en casa. Que juntos ganaremos esta batalla. Aprovecho para agradecer a sanitarios, bomberos y policías. Y a todas esas personas que están haciendo una gran labor por nosotros. Muchos besitos.